Paz y bien para ti y los tuyos. Que Dios te bendiga en este día. Y se llamo este día, se llamo nuestras vidas y nuestros hogares en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento, cerramos nuestros ojos, pedimos a ese Espíritu Santo de Dios que venga sobre nosotros. Pedimos a ese Espíritu Santo de Dios que venga a llenar. Pedimos a ese Espíritu Santo de Dios que venga y sople, sople, sople fuerte en nuestras vidas. Que venga y se pase en nuestros hogares, que se pase en cada rincón de cada hogar. Que se pase en nuestros hijos, que se pase en nuestras familias, Que se pase en nuestros lugares de trabajo, bienvenido seas, Santo Espíritu de Dios, glorificado y alabado y ensalzado seas tú, Señor. Amén. En tu santo nombre, Señor, Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, en tu santo nombre, Jesús de Nazaret, Paraclito Salvador, Se llamo nuestras vidas con tu preciosa sangre, se llamo nuestros corazones, se llamo este día y todo lo que somos, Señor, está puesto en tus manos. Cúbrenos, cúbrenos, séllanos, líbranos, Señor, camina delante de nosotros para no caer, pero si caemos, Señor, porque somos humanos, Danos tu mano y permites, Señor, que tu Santa Madre interceda en nosotros, llevando nuestras manos hacia tus manos, Señor Jesús, Porque sé que contigo nunca estaremos a solas, porque sé que tú eres el Dios que todo lo puede, porque sé que tú eres el Dios de toda causa imposible, Porque sé que tú eres el Dios que cuando pedimos ayuda, ahí está. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor, en este día me postro ante ti, Señor, Dios Padre Celestial, para pedirte, Señor, por cada uno de nuestros corazones, Para pedirte, Señor Jesús, para que derrame en nosotros ese deseo de amar a los demás, ese deseo de ayudar a lo más necesitado, Ese deseo, Señor Jesús, de vivir para ti y solo para ti, Señor Jesús, de vivir, Señor, conforme a tu palabra, siendo desprendido de todo aquello que tenemos, Pensando, Señor, que tengo yo que le faltaría a esa persona, que veo que está pasando esa necesidad, que está pasando por ese dolor. No ponga en nosotros los pensamientos de muchos cristianos, que suelen llamarse cristianos, Señor, Y cuando se le pide, Señor, ayudar a una persona, la palabra que usan, que si siguen dando y dando, se quedan sin nada, Señor. Cubre nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo. Haznos corazones desprendidos, Señor. Haznos corazones llenos de servicio hacia ti. Haznos corazones que podamos obrar en el silencio, ayudando al más necesitado, Deprendiéndonos de lo que más nos duele, dando lo que nos hace falta, Señor, no lo que nos sobra, Señor Jesús. Permítenos caminar, Señor, en tu presencia. Permítenos, Señor, ir atesorando y atesorando, Señor, Esta vida de santidad para estar contigo, Señor, en esa morada, Señor, en esta vida eterna, Que solamente tú nos las puedes dar, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que nos permita, Señor, ser luz, que nos permita, Señor, ser sonrisa, Que nos permita, Señor Jesús, ser esa esperanza en cada persona que está cerca de nosotros Y necesita de nuestros abrazos, necesita de nuestro corazón, necesita de esa palabra de hermana, de hermano, de madre, de amiga, de confidente. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de esa fortaleza. Derrame en cada uno de nosotros, Señor, ese Espíritu Santo para que seamos mujeres en fe. Derrame ese Espíritu Santo para que haya hombre lleno de ti y de tu presencia. Hombre en que no se avergüencen de decir que Cristo está vivo, que Cristo camina con nosotros. Hombre que tengan, Señor, la fuerza, Señor, por ese Espíritu Santo derramado en ti, de defender tu palabra, Señor Jesús, en cada lugar y en cada momento. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En tus manos, Señor Jesús, están nuestras vidas. Y en tus manos, Señor Jesús, están nuestros corazones. Hoy y siempre te amamos, te alabamos y te glorificamos, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Bendecido día y la paz del Señor.